Bien. Muy bien. Muy bien. Continuamos ahí. Continuamos ahí. Muy bien, señores. Muy bien. Un poquito más de paso. Un poquito más de paso. ¿Eh? ¿Estamos hasta allí? Ya levantamos un poquito. Ya estamos aquí abajo. ¿Vamos? Seguimos. Seguimos ahí. Un poquito más de paso. Vamos a dar un poquito más de paso. Eso. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Seguimos ahí. Muy bien. Vamos. Un poquito más de paso. Ya nos quedamos un poquito, señores. Sé que el trabajo lo estáis haciendo aquí en adelante. Venga. Lo estáis haciendo muy bien. Seguimos ahí. No entretenerse. No entretenerse. Vamos aquí. Ya estamos aquí abajo. Ya estamos aquí abajo. Venga. Vamos. Seguimos de frente, ¿eh? Seguimos de frente. Vamos.